... Por decreto del gobernador Rodolfo Suárez, se reabre la actividad de casinos en toda la provincia de Mendoza. Empezará la actividad este sábado 14, a partir de las 10 de la mañana, ya reabrirán todos los casinos de la provincia, por supuesto aplicando un estricto protocolo sanitario aprobado por el Ministerio de Salud de la provincia. En este protocolo se encuentran medidas como, por ejemplo, la limitación de la capacidad ocupacional. La capacidad será de un 30% del parque de máquinas, con un máximo de 120 personas. Entonces, lo máximo que va a poder haber en todos los casinos de la provincia, aún en los de tamaños más grandes, van a ser 120 personas. Y en los casinos que tienen menor parque de máquinas, será un 30% de ese margen. Entonces, tendremos casinos que podrán permitir el ingreso solo a 69 personas, otro a 40 personas, y otro el máximo será a 120, como bien decía recién. Se aplicará un estricto protocolo sanitario, y por lo tanto, se habilitará solo máquina por medio para poder tener la distancia social de las personas. Después, tanto en la fila para la entrada, como en la fila para las cajas, tendrán que tener una distancia de 2 metros. Antes de ingresar, van a firmar la declaración jurada correspondiente, estará el sanitizante de manos y pies, y se aplicará todos los protocolos que se vienen aplicando en las distintas actividades, y que para casinos hemos sido muy estrictos en esto, para cuidar la salud de nuestros clientes y poder continuar con la actividad. Toda la persona que entre, tiene que ser una persona que vaya a jugar. No puede haber personas circulando, mirando, juntándose a charlar. Esto, hemos sido también estrictos en ello, para que no puedan juntarse personas y así evitar el distanciamiento. Entonces, tiene que entrar cada persona sola, individualmente. La apertura es este sábado 14, a partir de las 10 de la mañana, en todos los casinos, tanto los públicos como los privados, de la provincia de Mendoza. El horario de cierre, conforme al decreto del gobernador de la provincia, va a ser la una de la mañana.